¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desatados los cuatro ángeles Que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año Para matar a la tercera parte de la humanidad Los giretes tenían corazas color de fuego y de jacinto Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones Y de su boca estaría fuego, humo y azufre El estado de alarma ataca mis ideales El que me conoce bien sabe que soy ingobernable Antes perdería la vida que libra al medrío Pero si yo me voy os juro que os llevo conmigo No necesito orden, tampoco disciplina De alguien que me corte el agua para llenar su visina No hay diputado en el congreso que decida por mí Hasta que no cobre igual que el que menos cobra aquí Estoy mintiando el cargador Preparo munición, un fardo, dos fardos de centavo Y a diez cabrón Cuarentena adición Cuarentena adición